La historia de Hanukkah describe el conflicto entre los antiguos griegos y los judíos hace más de 2,000 años. Todos sabemos la historia del ejército de los Maccabees, pero mucho antes que la guerra física empezara, ya existía otro tipo de batalla, un ataque cultural, donde los ideales y valores griegos empezaron a influir al pueblo judío. Hasta hoy en día, estamos rodeados por ideas griegas que nos afectan, a veces inconscientemente. Por ejemplo, es sabido que los Juegos Olímpicos tuvieron su origen en Grecia Antigua. El nuevo documental The Weight of Gold se trata del efecto psicológico del entrenamiento olímpico en los mejores deportistas del mundo. Apolo Ono, triple ganador del medalla de oro, describe el estilo de vida de esos atletas y el momento antes de partir su turno en las Olimpiadas. Él dice, Todo nuestro foco gira en torno a una sola cosa, y ese foco son los Juegos Olímpicos. Y ahora, los próximos 40 segundos van a dictar nuestras vidas humanas. Una de las lecciones que la cultura griega nos impartió es la noción del momento de gloria, cuando todo el mundo se da cuenta de nuestro valor. Un momento de gloria puede ser el momento de meter un gol en un partido de fútbol, o de ganar un concurso de canto, puede ser dando un TED Talk que se vuelve viral, o vender un bestseller. Y como los medios están obsesionados con historias de momentos de gloria, tenemos más o menos incorporado en nuestros mentes que las personas que tienen esos momentos son las personas que realmente importan. Mientras que yo, con mi pequeña vida, claramente no importo. Porque mi pequeña vida consiste en muchos momentos no gloriosos. Me levanto en la mañana, preparo a mis hijos para el colegio, me preocupa que mi familia tenga una casa limpia, comida y ropa que les quepa. Hago mi vida profesional, trato de ayudar a la comunidad, de hacer un poco de ejercicio y cuidar mi salud, trato de estudiar un poco, y con eso, el día ya se me fue. Así que pienso, ningún momento de gloria para mí. Pero como dice Michael Phelps, ganador de 28 medallas olímpicas, después de las olimpiadas, las puertas de la vía olímpica se cierran. Y eso es. Porque el momento de gloria es justamente eso, un momento. Y cuando el momento se acaba, solamente quedan momentos no gloriosos, que son mucho más numerosos que estos breves instantes de gloria. Así que puedes mirar un deportista famoso ganar una medalla y pensar, ahí está una persona mucho más especial que yo. Pero esa conclusión es evidencia de la influencia griega que dura hasta hoy en nuestra cultura. No puede ser que hay solamente un momento en tu vida que consideres glorioso. No puede ser que tiene que haber un panel de jueces que deciden si tu vida es suficientemente buena. Y no puede ser que hay un solo ganador y los demás son losers. La Torah nos enseña que hay que decir, espera, fui creada por Dios mismo. Todos los momentos de mi vida tienen valor. Da lo mismo si un público me ve o no. Da lo mismo si hay millones de otras personas que son igual de cualificados que yo. Da lo mismo si soy parte de un grupo elite, exclusivo, talentoso o no. Todos los momentos no gloriosos de tu vida suman a una vida única y especial porque es tu vida. Esforzarte todos los días para hacer lo correcto es glorioso. Y darte cuenta de eso es ganar una batalla más por los Maccabees. Que tengas un día con pasión.